El humano es impresionante. Los logros que se han conseguido como especie en las distintas ramas del conocimiento sobrepasan cualquier esperanza que tengamos asimilar tal información en su plenitud. Porque es mucha información, pues. Hemos formulado ecuaciones matemáticas que nos han permitido entender mejor el universo. Hemos combatido y vencido enfermedades devastadoras. Hemos creado avances tecnológicos que le han otorgado a la vida moderna las condiciones ideales para el desarrollo intrapersonal. De la cuna del intelecto humano han nacido pensadores que han moldeado nuestra cultura. Desde Aristóteles hasta Hegel, de Immanuel Kant a Jean-Paul Sartre, de Sam Harris a Maluma, a estas alturas, la capacidad humana pareciera no tener un límite. Pero sí tiene un límite, y lo alcanzamos hace un tiempo. Verán, mis investigaciones me dirigieron a un descubrimiento increíble. La perfección en su esencia ya fue canalizada en un evento, en un objeto de una naturaleza inmaculada. Y ahora te estarás preguntando, verga, ¿qué coño es eso? Porque yo no sabía de esto, ¿de qué me estás hablando? Y no es para menos. A medida que investigaba y descubría la presencia de este objeto en distintas instancias históricas, no podía evitar darme golpes en la cabeza y decir, ¿cómo coño pude haber sido tan ciego? No joda. ¡Era obvio! Los artistas, los intelectuales, todos se han nutrido de este objeto. Prueba misma de lo celestial, musa del conocimiento y la razón. Un objeto que engloba todo lo que el ser humano en algún momento soñó en alcanzar. La Malta. Según historiadores de... La Malta. Dicen que data de hace unas cuantas décadas, en Alemania, y que en esencia es cerveza que no ha sido fermentada. Mmm... Pero tras una inspección cuidadosa, pude denotar que había un problema en la información que se nos estaba dando, o más bien, un problema de desinformación. Porque la evidencia sugiere que la Malta existe desde tiempos inmemorables, como catalizador de grandes sucesos en la humanidad, inspiración de conquistadores y guerreros. Porque nutritiva, pues, tiene vitamina B y vaina. Su importancia e influencia han sido inmortalizadas para siempre en las distintas formas de artes y ciencias, por lo cual me pareció increíble lo infravalorada que está. Hasta que descubrí la verdad. Y fue así, déjenme hacerles un dibujo para que sepan cómo me topé con la verdad. Este soy yo, y esta es la verdad. Y fue así. Ya voy a llegar. Hola, guapo. Resulta ser que detrás de todo este complot para desprestigiar a la Malta, se encuentra nada más y nada menos que la cerveza. La tentadora de hombres, la que indudablemente ha causado la caída de imperios, civilizaciones, caídas mías a las 3 de la mañana, y no es sorpresa las intenciones detrás de la cerveza. La Malta nos convierte en dioses, mientras que ella nos transforma en animales. Quieren controlarnos, evitar que alcancemos nuestro potencial a través de esta sustancia mágica, que la humanidad involucione por el consumo de la cerveza hasta que volvamos a ser primates. Pero lo descubrí todo. ¡Ja! Pero si no estás convencido con todos mis argumentos, pues te tengo un as bajo la manga. Y es que pude contactar con un conocedor del tema. Ah, Felipe, por favor, comunícame con el experto. Eh, aló. Sí, hablo con Alberto el experto. Sí, ¿qué tal? Y tú eres experto en cerveza, ¿eso es correcto? Sí. ¿Qué me puedes decir de la cerveza? Bueno, que es un producto infinitamente inferior a la Malta. Carece de una gran cantidad de nutrientes que se ofrece a su contraparte, y que si te lo tomas se te va a caer el pipí. Mmm, y mira, ¿y si alguien no tiene pipí y toma cerveza? Pues, ah, le va a crecer uno. Y luego se le va a caer. Oye, vale, qué interesante. Bueno, mira, me tengo que ir, chao. Bueno, me parece que no tengo que agregar más. Si no estás convencido a estas alturas, no hay mucho que pueda hacer por ti. Recuerda que puedes seguirme en mi... Puedes seguirme en mis redes... Ah, estás viendo por qué hay que dejar la cerveza, no joda. Ya se me olvidó cómo hablar. Verga. I'm right here to stay when I when pray, I'll be right in my time. Living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time. Do-do-do-do-do-do-do-do-do. Do-do-do-do-do-do-do.